Un paciente del Hospital General Raimundo Abarca Alarcón denunció negligencia por parte del personal médico ya que se niegan a realizarle una operación en la pierna derecha, la cual asegura podría perder. El señor Samuel de Aquino Reyes, originario de la Comunidad de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, en la Montaña Alta de Guerrero, acudió esta mañana a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero para solicitar acompañamiento en una reunión que tendrá en el hospital. En declaraciones a los medios de comunicación de Aquino Reyes relató que en el 2019 fue atropellado por un vehículo en Coautla, Morelos, cuando se encontraba trabajando. Después fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de esa ciudad morelense, pero no quedó bien, ya que le fue colocada una placa que le produjo una infección. Indicó que el 4 de noviembre fue programado para una cirugía en el hospital de Chilpancingo, pero desde ese día a la fecha solo le han negado la atención. Samuel de Aquino mencionó que por la demora y la falta de atención del personal médico teme perder su pierna, pues siente un gran dolor originado por la fuerte infección que padece. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.